Hola. Bienvenidos a este video. Recomendado para los que ocasionalmente necesiten quitar el fondo a una imagen con la máxima calidad. Digo ocasional porque permite una al mes si quieres por ejemplo tratar una imagen 4K. Para imágenes que no sean HD no hay límites de descargas. Dejaré el enlace en la descripción del video a la web que enseño. Todo es muy intuitivo aquí. Clic en Cargar archivos. En unos segundos está lista. Esta foto quedó bien pero podemos retocar el trabajo. Podemos borrar algo para que sea invisible o hacer algo del fondo como visible. Se puede cambiar el tamaño del pincel y su dureza. Fácil y simple. Cuando te guste le das a Guardar. Pulsa en Descargar HD. Debes registrarte marcando las casillas de aceptación de términos. Ahora sí se descargará al pulsar en Descarga HD. Recuerda que solo tienes una al mes. Parece poco pero es la única web que encontré sin pagar nada y sin que la foto pierda calidad. Por esto quería enseñar la web esta. Vamos a comprobar que conserva la misma calidad que la original que no le han quitado píxeles. Así es conserva la misma calidad. Perfecto. Dame amor como tú sabes. Gracias.